Vale, vamos a abrir los sobrecitos. Me tocó el del Fénix, otra vez, del año este y los de los baldíos. Pero no compraste ninguno, ¿no? Sí, compré nueve. A ver qué sale. A ver si tenía oro. Basurillas. Las primeras siempre tocan la mierda. Vale, un elemental, punto de daño en hechizos, grito de batalla y escribe un hechizo. Vale, es un poco cara. Estatua de la luna negra. Esta es de lo de los demás esbirros tienen más uno de ataque. Corrupción. Este esbirro obtiene más cuatro de ataque. ¡Ojo! No está nada mal. Esta está muy bien. Vale, inflige tres puntos de daño a un esbirro, cuesta cero cristales y tienes al menos siete cristales de mana. Bueno, no está mal. Está chula. Este ya le tenemos. Que de hecho lo jugamos en el cazador de demonios. Y robo una carta. Bien, pollar. Venga, estudiar. Chavales. No quiero. Sobre todo los que tenéis exámenes de recuperación. O sea, todo. A ver, son algunos ahora. ¿Dos poco comunes? Sí, dos poco comunes te puede pasar. No, no es raro. Es muy normal. De hecho, es lo más normal que te puede pasar. Después de la de una normal, poco común, es normal que te salga otra. En tu vídeo nunca vi ninguna de poco común, doble. No, viste poco común y legendarias. Bueno, pues no. A ver, cuando un esbirro enemigo vaya a atacar, cambia su ataque. Vale, esa la tenemos. Otro, un punto de ataque a tu arma, ¿vale? Perfecto para jugar con piratas. Otro, un punto de ataque a tu arma. El elemental hombre le tenemos. Despedirlejador del vacío, lista de batalla. Sí. Y por cada hechizo de tu mano, inflige un punto de daño a un esbirro enemigo aleatorio. Bueno, si juegas con muchos hechizos. El primer esbirro con provocar que juegues cada turno cuesta dos cristales menos. Está guay. Aunque yo con el druida no suelo jugar con provocar. Pero es buena. Jugar con ventajitas. ¡Ojo! Equipa una arma aleatoria de tu mazo. Vale, está guay. La tenemos. Al final de tu turno añade una mano, a tu mano, un aventurero de 2-2. Esta joya de cabal. Grito de batalla, último aliento. Otorga más uno, más uno. Otro esbirro enemistoso y aleatorio. Bueno, pues normalita. Poco común. Otorga más dos, más dos. Un esbirro. Si tiene provocar, añade una copia a tu mano. Está súper guay. Y una legendaria. Grito de batalla, transforma tus secretos en soldados 3-3. Tío, parece el de Príncipe Belén desde lejos. Una mezcla de Príncipe Belén. El mismo Persia y Príncipe Belén. Sí. Pues no está mal. Transforma tus secretos en soldados 3-3. A ver, depende. Es que un secreto puede ser muy bueno, eh. No sé yo si te compensa muchas veces. A ver, vuelven a su forma original al morir. O sea, que se convierten otra vez en los secretos. Cojonudísima, chaval. Esta hay que ponerla sí o sí. En el mazo. Está chetadísima esa. Vale, nada, nada. Poco común y esta no. Vale. Musculación. Otro esbirro aleatorio con provocar de tu mano. Y luego crear una copia. Pues está chula. Aliado del oasis. Secreto. Cuando atacan a un esbirro amistoso invoca un... vale, la típica del elemental. Pero le sacas por un 3. Si tienes un arma equipada obtiene más uno, más uno. Y es muy fácil que tengas con el guerrero armas equipadas. Inflige un punto de daño e invoca una hiena. Este creo que le tengo. Que me salió el otro día y este no se ha salido en el anterior mazo. Vale, vamos a ver. Nos ha salido antes. Este grito de batalla y frenesí. Inflige un punto de daño a todos los demás esbirros. El frenesí es un efecto que ocurre una vez. Una sola vez. Después de sobrevivir al daño. Vale, sí. Esto nos salió mucho a ser otro día. Vale, está guay. Ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Esto lo que hacía es que te hace el efecto ese cada vez que recibe daño y sobrevive. Vale, guay. Destruye un envirro amistoso. Inflige dos puntos de daño a todos los envirros enemigos. Si te cargas a uno malo. Llamada Bill. Invoca dos demonios con robo de vida. A ver qué tal. Después de que juegues una hiena de naturaleza invoca una víbora 4-2 con embestir. Y entiendo que eso se puede hacer todo el rato. O sea que puedes hacer hechizos de naturaleza. Y cada vez que hagas uno, pum, pum. Bueno, y con embestir, sabes. Que directamente vas a... Que tienes que ir guardando los hechizos, sabes. Sí, sí. Para cuando los saques. Y que sean de coste bajo, sabes. Si son de coste bajo, muchísimo mejor. Sí, sí. Y procurar que tenga el otro en la mano bastante... Bueno, por lo menos el campo bastante limpio. Bueno, en cuanto saque una, pues te la cargas con las que tienen embestir. Grito de batalla si jugaste un elemental. El turno anterior obtienen embestir y viento furioso. Vale. Para encadenar elementales. Este creo que le tenemos. Que tiene provocar y lo de... Obtienes armaduras y te ataca y sobrevive. No sobran agallas. Este creo que es del otro día. Otro gama son los esbirros. Otro gama son los extra de los murlos. Y... Esta está guay. Como el que jugaste. Seguramente tenía esa carta. Seguramente. El que jugamos el otro día contra el de los murlos. Qué capullo. De hecho, no sé si me lo sacaría. Mete un raptor. Eso te dará más dos a tus murlos a todos. Más dos, más dos. Que sí, que sí, que sí. A tus murlos. Entiendo que es... No especifica... A todos. A todos. A todos. Sí, sí, sí. Como sea. Eso es una puta pasada, eh. A todos. No sé si es a los del mazo y a los de la mano. Es que hay cartas que no le especifican. Hay que jugarla para probar. Vale. Le tenemos. El 3-6. Este también nos salió el otro día. Investir. Último aliento. Inflige un puto de daño a todos los enemigos. Tus cartas con último aliento cuestan un cristal menos. O sea, con este cojonudo. Un grito de batalla roba un hechizo sagrado. No me gusta nada. Es que las de uno... No me gusta nada. 1-1. Poco. Pero bueno. Y otorga más 1 a los hervirros, etc. Este nos sale también del otro día. Vamos, nos quedan 3. Preparación física 1. Todavía hay otra carta que sea preparación física. Creo que mejoraba. Esa lo que pasa es que mejora por turno. Cada vez que la tienes en la mano. Entonces a lo mejor se llega a convertir en preparación 2. Imagino. Entiendo, eh. Que no tengo ni puta idea. Y es mejorada. Hace un efecto mayor. Pulpobot eficiente. Reduce en un cristal el costo de las cartas de tu mano. Vale. Y por 2. Otorga más 3, más 5. Un esbirro. Cuesta un cristal menos por cada hechizo de tu mano. Ojo. Es que no sé yo, eh. No me gusta demasiado. Es complicado jugarla. Cuesta 2 cristales menos por cada enemigo congelado. Esta tampoco me llama mucho. Para lo que yo suelo jugar. Furia 1. Y mejora cuando tienes 5 cristales. Es lo que digo. Otorga más 2 de ataque a tu héroe. En este. Ojo. Y por 1. Pues está guay. Y llena de tecenado. ¿Cómo? De tecenado, chaval. Grita batalla. Inflige 3 puntos de daño a tu héroe. Hostia. Es una puta mierda. Es un por 2. Es un 2-4. No merece la pena. Que tiene uno más de ataque que este. Que el pulpito. Y encima te quita 3 puntos de daño a tu héroe. Basura. Y no tiene carga, ¿sabes? Si tuviese carga, pues... Basura. A ver, hay cosas. Hay algunos esbirros y cosas de estas que tienen una habilidad. Que si tu héroe recibe daño en ese turno. Hacen algo. En tu turno, ¿sabes? O lo que sea. Por ejemplo. Cuando juegas con el brujo. Pues hay veces que tienen alguna habilidad. Pero hay muy pocas cartas que te hacen eso. Como no las juegas ahí. Así no merece la pena, ¿eh? Con el brujo, por ejemplo, hay que jugar con demonios. Casi siempre. Si quieres que se hagan sinergias. Vale. Vale. Pinta bien. Viva. Inflige 6 puntos de daño en esbirro. El exceso de daño. Vale, cojonudo. Creo que nos tocó a Yeti. Tienes que está teniendo mucha suerte. Te está tocando una legendaria por vida, ¿eh? Eh, sí. No está mal. De hecho, nunca... La verdad es que salen muchas legendarias. También te hago una tirada de 10 sobres, ¿sabes? Que no son pocos. Restaura 5 de salud a cada héroe. Es una puta... Una puta mierda. Es una putada. Pero bueno. En alguna ocasión te puede servir. Eh... Esta nos ha tocado... No, no nos ha tocado antes. Nos ha tocado una muy parecida. Un poco. Esta. Eh... Voces de encubrimiento. Roba dos esbirros. Si juegas alguno este turno. Tienes sigilo durante un turno. Pfff. Bueno. No me llama demasiado. Epica. Y un elemental este hijo puta nos le sacaron ayer en la partida. No sé si te acuerdas. Les ganamos al final. Sí. Pero me lo sacaron. El... 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 Es el Thor, tío. El de Thor. Nos sacó esta. No sé si el primer turno os ganó con una de estas también. El polimorfias. Si jugaste un elemental en el turno anterior. Transforma un esbirro enemigo. En una puta rana este cabrón. Me lo he convirtido en rana. El polimorfias hecho carta. El polimorfias. Y... Que nos toque una buena. Por lo menos en este. Que no sea una poco común solo. Vale, vale. Eh... Va a ser basurilla. Vale. Vale. Sapo del oasis. Provocar grito de batalla. Obtiene más dos de salud. Y... Soy un hechizo de naturaleza en tu mano. Eh... Vale. Bueno. Bueno. Inflige seis puntos de daño. Un esbirro. No sale el otro día. Secreto. Después de que tu oponente juegue tres cartas en un turno. Invocas a un corcel 3-4 con provocar. Por uno. Está guay. Y... Aunque es muy difícil que saque tres. O sea, bueno. Juegue tres cartas. No hace falta que sean... Esbirros. Pueden ser de hechizos y tal. Así que no está mal. Es muy fácil que salga. Y... Robo de vida. Sobre todo si es un cazador. Que suelta muchas cosas. Y... Robo de vida. Inflige cuatro puntos de daño. Que se dividen aleatoriamente. Entre todos los esbirros enemigos. Vale. Lo bueno de esa novela. Robo de vida. Y este creo que nos salió ayer. También. Grito de batalla. Copia los secretos de tu oponente. Y los pone en juego. Vale. Pues está guay. Y yo creo que los siguientes sobres. Que voy a abrir. Van a ser de la siguiente expansión. Que creo que la van a sacar dentro de poco. Así que... Se llama el reservo. Y ya fuera de cámaras. Lo que voy a ir es completando las misioncitas estas. O al 25 hechidas. Es que... Tienes que ir agarrando. Para comprar los sobres. Cuando empiece la temporada. Te salgas todas las cartas. Y te haces el mazo para subir rank. Efectivamente. Porque además. Como tengo... Como tengo la colección todavía sin hacer. En la colección los mazos. No los tengo hechos. Los tengo para hacer partiditas rápidas. Y todo eso. Mira. Si es que no tengo nada. Aquí tengo un montón. No. Tienes que empezar a hacer mazos. Si. A ver. Que tengo yo por aquí. Hace mucho que no veo lo que tengo. Para jugar. Competitivo. Espera mira. Voy a buscar legendarias. A ver las que tengo. Si. Y de mazo rápido. No te jodis. Voy a buscar las legendarias que tengo. Si. Si. Ya han puesto una carta. Nueva. Que les da. Bueno. No sabemos si da. Más dos. Dos. A un. O a todos los que tengan ese juego. Ah. No es legendaria. Es. Legendaria. A ver. Mira. Estas son todas las legendarias que tengo. Las muestro en este vídeo. Ya que estoy. Eh. No. No. Es una carta de chiste. Esta la dan. Que vive su pesadilla. Cada vez que alguien empieza a jugar. Con la horda. No pone a tu. A tus murlocs. Pone. Tío. Te acuerdas de esto. Que sale. Ah. Saco los murlocs ahora. Yo creo que es. A todos. Pero a todos los que están en el mazo. Ah. Tu hermano juega al hastor. Como que a todos los que estén en el mazo. Si. A los que están dentro de la baraja también. Claro. Ah. Esta. Eh. Ya confirmamos al 100%. Que tiene que estar. Todos los que estén en tu campo. Es una. Ah. En el campo. Vale. Eso es más obvio. Pero claro. Seguro que lo tiene el Thor. Porque te pones. La bestia esa que sirve de cualquier clase. También le suben a el Thor. Ajá. Tío. Este juegas en el tutorial. Lo juegan contra ti. El Rey Mukla de mierda. Rey Mukla. Que te lanza plata años. Este. Le jugué el otro día. Eh. Esta chetaísimo. Chetaísimo. Solo puedes recibir un punto de daño cada vez. Como a este le subas la vida. Ah. Pfff. Es un 6. Lo que sea. Le tienen que dar 3 ataques en una. Pim pam pim pam. Si. Eso contando con que tenga 3 de vida. Como le empieces a chetar la vida. A este. Que le. Yo que sé. Que le. Iguales el ataque a la vida. Cosas de estas. La lías parda. La lías parda. O le matas con un hechizo. O no. Y le pones provocar. Sabes. Pua. Pues ya flipas. Te cargas a todo el ejército de enemigo. Este estaba muy guay. Pero a mi la que más me gustaba. Es que tenía. Ay. Donde tengo. Te dejo aquí en el solilopio. Con la gente. Ok. Esta también estaba muy guay. Gromask. A ver que tengo por aquí. El Lord. Yaraxus. Y no sé si tenía. Tenía bastantes legendarias. Había una que no me está saliendo. Yo creo por aquí. Que era un dragón. A ver si. Veo al dragón. Este que. A ver. Dragones. A ver que tengo yo de dragones. Es que a lo mejor me están sacando aquí. Solo los que no son. Modo salvaje. Y. Creo que solo me están sacando los. Que no son salvajes. Porque tenía muchísimos. Pero bueno. Voy a conseguir los puntos. Y. Y. Cuando consiga ahorrar de nuevo. Para tener bastantes. Sobres para abrir. Lo grabamos con vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. аньos.